Bueno pues, ese refresco que tenía en la mano de Anita, se lo llevamos justamente al doctor Jorge Zamamé, director del laboratorio clínico del Alcides Carrión, para que nos dé los resultados, para tener todo fehacientemente, con pruebas. Así que vamos a conversar con él, justamente ha venido a nuestros estudios y nos ha traído los resultados, para que tenga mucho cuidado, señor, de lo que usted consume. Doctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, ese refresco que Anita tenía en las manos, se lo llevó. ¿Qué es lo que han encontrado, finalmente? Mire, estos refrescos me los trajeron para analizarlos en el laboratorio. Efectivamente, son jugos de naranja, si mal tengo entendido. Le hicimos los controles microbiológicos y nos dimos con unos resultados bastante anómalos y agresivos para la persona que consume, ¿no? Agresivos y anómalos, esas palabras a mí me preocupan. Sí, porque tienen bacterias que son bacterias de tipo, tanto enterocolíticas, que pueden causar problemas digestivos en las personas que consumen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problemas digestivos? Problemas de diarreas, problemas de fiebre intestinales, ¿no? Producto de las Echerichia cólica encontrado y algunos de estas filococos también encontrados, ¿no? Uf, ¿eso qué significa en traducción? En traducción que son bacterias que producen enfermedades agresivas a nivel intestinal de la persona que lo consume. Ajá. Le va a producir diarreas, dolores de cabeza y fiebre continuas, ¿no? Ahora, si se lo toma alguien, digamos, en edad media, pero ¿y si lo toma un niño o lo toma un adulto mayor? Bueno, generalmente los vulnerables, las personas vulnerables son los niños y los adultos mayores, porque su capacidad defensiva es un poquito menor que la de un adulto, probablemente, ¿no? Es lo que ocurre. Entonces, cuando consume estos productos, que lo venden ambulatoriamente, al ingerir y con este calor que hay en este momento en Lima, va a provocarles problemas estomacales. Y a veces decimos, ¿quién causa este problema? Y son las bebidas que hemos consumido, ¿no? Probablemente esta agua, ¿de dónde ha sido sacada? Eh, mire, esta naranja, son jugos de naranja. El problema no es en sí el producto interno de la naranja, porque... O sea, sí es naranja. Es naranja. Es naranja. He estado también observando donde llevan las naranjas, las presionan y sacan el jugo. El problema son las botellitas. Ajá, ese es el problema. Estas botellitas no tienen registro sanitario, no tienen un control de calidad. Estas botellitas son manipuladas por personas en manos libres. Encima, ¿cómo se lavarán? Llegan a la persona que hace el jugo, lo prepara, lo cierra y lo vende. Pero las botellas... Bueno, y el mismo prensador, ¿no? Y el mismo prensador también. Todo es antihigiénico, porque no hay medidas de control sanitario. Las personas que preparan esto están con las manos en libres. Ni tapabocas, ni guantes, y están al aire libre. Ya. Significa que el smog, el humo, el medio ambiente, las pistas... Porque son cinco brazos en 28 de julio. Claro, la cantidad de tráfico, smog... Las personas que van caminando. Bueno, no quiero mencionar más cosas un poquito... ¿Más fuerte? Cosas sucias que las personas a veces botan a la calle, qué sé yo, pues, patean, y el humo, y las llantas, y... Y es poquito buena gente, ¿ah? Porque por ahí también hay, lo voy a decir, letrinas también, ¿no? También, sí. Ahora, esto efectivamente no tiene control de calidad, no tiene fecha de vencimiento, porque, ojo, esto también vence, ¿no? Claro, claro. O sea, lo venden en el acto, pero yo he visto que sacan las botellitas, las abren y las llenan. Pero, ¿esas botellitas de dónde vienen? No lo sé. Ah, ok. ¿Cómo las han lavado? Tampoco lo sé. Esto se puede agriar. Claro, también se descompone por el medio ambiente. Si es una fruta, se oxida. ¿Esto cuánto cuesta? Creo que está costando un sol, aproximadamente. Ya, eso lo compro porque cuesta un sol, porque están al paso, está helado, en ese momento. ¿Cuánto cuesta? Y esto para que lo tengan en cuenta, ¿cuánto me va a costar si yo me enfermo? Porque usted ha dicho que me puede dar diarrea, me puede dar fiebre, me puede dar... Un tratamiento, una, el diagnóstico, que no le baja de 40 a 60 soles. Luego, el análisis, las pastillas que va a consumir, no le va a bajar un promedio de un tratamiento de 200, 300 soles, ¿no? O sea, un sol contra 300 soles. Así es, claro. ¿Y si me automedico, por ejemplo? No es bueno la automedicación. Hay que ir a un profesional para que le recete, le vea qué tipo de problema tiene y es lo mejor. Ajá. ¿Qué efectos secundarios me puede traer aparte de las diarreas y qué sé yo? Es decir, eso es lo menos peligroso. Pero hasta qué... Lo que pasa es que cuando nosotros consumimos productos tóxicos, también nos vuelve un poco vulnerables a las enfermedades comunes que hay, ¿no? Sobre todo los niños y los adultos mayores, ¿no? O sea, siempre cuando hay enfermedades nos bajan las defensas y nos expone a muchos agentes virales, patógenos que están en el medio ambiente, ¿no? Entonces, no es recomendable en épocas como estas calurosas ingerir alimentos que estén descompuestos, con el calor, tenerlos al aire libre porque estamos expuestos a muchas patologías. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones, doctor? Yo les recomendaría que tengan precauciones antes de tomar estos líquidos que no vienen con registro sanitario. Y dos, yo creo que las municipalidades deben velar por la sanidad de la población, que no lo están haciendo. Porque ellos deberían controlar... ¿Quién controla a estos señores que están en la calle? No tienen registro. No tienen registro. Se ponen en cualquier esquina, venden. ¿De qué estamos hablando? No hay un control sanitario. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido y contarnos. Y estos son justamente... Estos son los gérmenes que he encontrado, que los pueden ver ahí, no los puedo abrir porque no es recomendable. Pero lo pueden mostrar así en la cámara. Los puedo mostrar para que puedan ver los agentes nocivos que he encontrado, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los agentes aquí, aquí a esta cámara? Estos son gran negativos y acá tenemos también algunas bacterias como bocherichia coli, ¿no? Y acá algunos estafilococos que tenemos aquí en medios de cultivo. Cuando me dice filococos a mí me asusta. No, es que son productos que van a producir toxinas en el cuerpo humano, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, Jorge Samamé, director del laboratorio clínico. Más bien, quiero aprovechar para agradecer a ustedes y agradecer a Carreón que se ha licenciado este año ante el Ministerio de Educación, ¿no? Felicidades, doctor. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades.